La Iguana.tv. Diez años de verdad. Hay que señalar, por cierto, mucha gente se ve asombrada como una gran parte de los países de la OTAN consienten en que Estados Unidos nos meten en ese brete. Es importante recordar lo siguiente. En la Segunda Guerra Mundial, las tropas que atacaron Rusia o la Unión Soviética en ese entonces no eran solo alemanas. La mitad de esas tropas eran de otros países de Europa, empezando por España, que puso la división azul, la Italia fascista Mussolini puso tropas allí, Francia puso tropas, Polonia, etc. Y, entre otras, toda una serie de dirigentes de la Ucrania en ese tiempo, dirigida por un fascista llamado Bandera. Entonces, no es extraño eso. Hay una especie de rusofobia en gran parte de Europa. Y esa rusofobia mezclada con posiciones de extrema derecha y con el apoyo militar, técnico, diplomático, propagandístico de Estados Unidos, lleva a tratar de editar una vez esa aventura desastrosa. Yo creo que cada siglo, más o menos, se repite. Es decir, a principios del siglo XIX, en 1812, Napoleón hundió un ejército como de medio millón de personas dentro de Rusia. Y después, Hitler hizo lo mismo, no ya solo con el ejército alemán, sino que prácticamente con componentes de casi todos los países de la Europa ocupada, los llevó a la gran tumba del invierno ruso. Entonces, estamos viendo la repetición de una película. Y posiblemente, el final sea exactamente el mismo. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia